Dios le dijo, ay Señor mío, Dios mío, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿cuántos pueden alabar la gloria de papá? Alaba, saca un momento, levanta tu mano y adora la gloria de Dios, vamos arriba, vamos a la guerra, ¿dónde está el pueblo que viva? Alaba, adiós, alaba, vamos a tener el ambiente de guerra ahora, de batalla, de lucha, amas, 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 ¿dónde está la iglesia que vino alabar a papá? Aquí un momentito, vamos a levantar las manos arriba, pobreza en comunión, vamos a adorar la gloria de Dios, ¿dónde está la iglesia que vino alabar a Dios? Aleluya, está tu mano arriba y adóralo, el salmista David dijo, alma mía, tienes que alabar a Dios, porque es la salvación de mi alma Alaba, alabalo, ¿cuántos pueden adorar a papá? Saca un momento y alaba a Dios, acúdete, vamos, acúdete Aleluya, denle un aplauso a este señor Tírenle un besito a papá Tome asiento Denle la mano al que está a su lado, apriétese la fuente, míralo a los ojos y dile No seas incrédulo, seas creyente ¿Cuántos adoran a Dios? Cómodo ahí, sentadito ahora, vamos a ver Se callaron, como que se cayó el pueblo, no sé qué pasa Como que se cayó la iglesia, no sé qué está pasando aquí Aleluya Alaba, levanta esa mano, en victoria, vamos La Biblia dice que hay que sacrificarle esa alabanza Aleluya El que está en prueba tiene que alabar a Dios El que está en guerra tiene que alabar a Dios El que está enfermo tiene que alabar a Dios El que está luchando tiene que alabar a Dios Aleluya 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 Oiga bien Aleluya 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 La Biblia habla de un hombre llamado Tomás Aleluya 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 ¿Quién era Tomás? No era cualquier hombre Tomás era uno de los discípulos llamados por Jesús Aleluya 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 afuera era de adentro caminó con Jesús vio señal el prodigio vio milagro, vio ciegos ver, sordo escuchar paralíticos levantarse como soltar los batones leprosos ser limpios como vio la gloria de Dios Aleluya Amazamala Amazamala pero Tomás tenía un problema grave y es que Tomás era incrédulo Tomás tenía una enfermedad más mala que puede tener alguien una enfermedad espiritual que se llama la incredulidad que es un incrédulo de una persona que se le hace difícil creer una persona que no cree en las cosas que no ve porque si no evidencia evidenciada un incrédulo le falta fe no cree con facilidad este era Tomás Cristo anunció a los discípulos que iba a morir los crudió en el mismo momento que se ha entregado ante los líderes gobernantes y vaya a la cruz del Calvario para eso yo vine pero ante ese día voy a resucitar venciendo al diablo venciendo a la muerte y la Biblia dice que después que Cristo resucitó apareció a María a mí una persecución a causa de los judíos terrible los discípulos estaban en ese grado puertas y ventanas y María le da la noticia resucitó yo lo vi tengo evidencia pero Tomás no estaba cuando los discípulos vieron a Tomás le dijeron Tomás lo hemos visto lo que dijo lo que nos habló lo que prometió el resucitó esa más aloja al que puede llamar a Dios y Tomás dijo lo que dicen muchos pentecostales si no veo no creo Tomás dijo búscame la evidencia Tomás dijo búscame el argumento arábalo que hay mucha gente como dicen las viejitas en las islas que le buscan las cuatro patas al gato hay gente que mató tienen que tener una señal si esto es tuyo dime si esto es de Dios haz esto dámelo aquí no hay que poner tantas señales aquí lo que hay que creerle a Dios para el que creer todo es posible alaba yo lo sé pero esto puede regalar aquí la gloria de Dios después de fe la certeza de lo que tú esperas y en la convicción de lo que tú lo ves hay que creerle a Dios Dios digo si no veo no creo tengo que ver la evidencia Tomás dijo tengo que ver la marca de los clavos en las manos tengo que ver la marca de la lanza en el costado pero la Biblia dice que ocho días después estaban todos grudidos y ahora estaba Tomás hizo acto de presencia Jesús atravesó las paredes y dijo la paz sea con vosotros y fue directamente donde Tomás y le dijo tú querías evidencia yo soy la evidencia anda vaso yo no sé pero siento la presencia de Dios y le dijo estoy vivo estoy de vuelta le dijo tú querías ver la evidencia aquí está la marca de los clavos tú querías ver la evidencia aquí está la marca de la lanza le dijo Tomás no seas incrédulo no seas creyente bienaventurado los que no vieron y creyeron si va a lo que se oiga wow ¿saben? ¿cuántos Tomás tenemos adentro ¿saben? ¿saben? ¿cuántas Tomás tenemos adentro? oiga bien lo que le voy a hablar ahora en hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios aquí todo aquí todo es por fe aquí nos movemos por fe aquí no hay que ver para creer aquí hay que creer para entonces poder ver necesitamos una iglesia con base con fundamento con excepción jamás amaraño una iglesia que le crea a Dios una iglesia con sustancias con conocimiento ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 la palabra de espíritu viene de invisible a Dios no lo vemos pero es más real que lo que vemos mira el que está a tu lado ahí hoy está ahí mañana te puede traicionar porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el otro hombre sin embargo el que tú no ves nunca te va a fallar te prometió estar contigo hasta el fin todos los días de tu vida ahora va alguien puede grabar aquí la gloria de papá ahora va hace falta una iglesia que confíe en Dios que tenga la confianza fuerte en Dios que tenga certeza que tenga esencia más de fundamentos creer en Dios escuchen ¿podemos hablar de Pedro? Pedro Pedro era el discípulo principal y la Biblia dice que le faltaba la fe los discípulos tenían un problema no creían con facilidad por eso por eso cuando Jesús alimentó cinco mil hombres sin contar la mujer y los niños con unos pocos panes y unos pocos peces cuando mandó a los discípulos Jesús a cruzar al otro lado le dijo voy a orar despido a la gente y los alcancen crucen mientras cruzaban se levantó la tempestad de viento que se convirtió en una tormenta a las olas el agua la barca la deriva y los discípulos pensaban que se iban a ahogar que iban a perecer alábalo dice que dieron voces de miedo se asustaron se llenaron de pánico de terror y dice la biblia que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos caminando por encima de las aguas y dice que al verlo los discípulos se asustaron gritaron un fantasma un fantasma donde estaba su visión donde estaba su convicción donde estaba la certeza donde estaba la convicción si caminaban con Jesús que a su partida el pan a la mesa y los bendecían porque lo comparen con un fantasma porque se confunden de esta forma por unos vientos por las aguas por una terpesta le faltaba la fe por eso es que hay tanta gente viendo fantasmas por eso es que hay tanta gente que lo que ven es lo malo por eso es que hay tanta gente que lo que ven es lo negativo hay gente que son los demonios hay gente que todos que ven son demonios y los malos el demonio que yo vea los altos apagos y los mando para infierno el demonio que se manifieste se tiene que ir pero hay gente que todo el diablo me tiene pillado el diablo me robó mi esposo el diablo me robó mi esposo el diablo me robó mi hijo hay gente que lo que ven son fantasmas hay gente que lo que ven es maldición hay gente que lo que ven es ataque prueba lucha guerra decepción desamparo desasiego tenemos gente sin fe Jesús vino a socorrerlos la paz es con vosotros y ellos gritaron de miedo el miedo no es de Dios el miedo es un sentimiento negativo una emoción mala que no proviene de Dios el reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes lo agrebatan y Dios no tenía un espíritu de cobardía ¿por qué tanto miedo? ¿por qué tanto incertidumbre? si el que te llamó te va a respaldar el que te llamó va a dejar el que te dijo el que te daba la victoria moríete la luz moríete la luz moriroso miedo un fantasma hábalo y Pedro le dijo maestro si eres tú y la confusión maestro si eres tú duda confusión manda manda que yo vaya a ti caminando por encima de las aguas Jesús le dijo cuando Pedro bajó de la barca dice que mirando el viento y la zona comenzó a hundirse el problema el problema que tenemos tenemos gente que le falta la fe tenemos gente crédula no mire lo que no tienes que mirar en medio en medio de tu crisis mira Cristo en medio de la enfermedad el que tiene fe mira a Cristo en medio de la guerra el que tiene fe mira a Cristo en medio de la angustia el que tiene fe mira a Cristo y alaba cuantos ponen a la mano a Dios ahora pero en presión dice deja de estar mirando lo que no tiene que mirar averiguado desenfocado el viento la zona y Jesús se hundió y tenemos gente hundiéndose dentro de la iglesia se hundió cuando usted ha visto un pescador que no sepa verdad si Pedro era pescador y aquella era en las aguas donde pescaba trabajaba por eso hay gente hundiéndose porque ha quitado la mirada de Cristo por eso hay gente matrimonio hundiéndose porque han quitado la mirada de Cristo por eso hay familia hundiéndose porque han quitado la mirada de Cristo ahí tenemos a Pedro con el agua hasta el cuello alábanos ahora cuántos pueden alábanos a Dios donde falta la fe hay muerte donde falta la fe hay muerte donde falta la fe hay depresión donde falta la fe hay enfermedad donde falta la fe hay dolor hay tristeza hay luto hay angustia donde falta la fe el Espíritu de Dios no se puede mover alábanos quien puede aquí alabar a Dios por eso a veces Dios permite que a tu cabeza Dios permite que dé con el piso aquí si no crees a la buena vas a creer a la mala pero Dios también porque sin fe no vas a ver la gloria de Dios entonces a veces Dios permite la enfermedad para entonces sanarte y que tu creas a veces Dios permite la escasez para entonces suplirte y que tu creas abasaca baja baja fujera baja baja siento la presencia de Dios a veces Dios permite el ataque para entonces defender de que tu creas cuando cuando Pedro vio que se estaba ahogando que tenía el agua hasta el cuello entonces exclamó señor señor me ahogó y eso extendió la mano y hació de él que quiere decir que lo agarró con fuerza lo levantó y le dijo hombre de poca fe porque duraste enseguida estaban a la barca se quemaron los vientos las olas volvieron a su lugar y los discípulos dieron verdaderamente este hijo de Dios hombres que dudaron Marta y María y Lázaro era una familia que Jesús amaba y dice que Lázaro enfermó de que de muerte y dice que le enviaron noticias Jesús Lázaro el que tu amas se esta muriendo ven a la prisa y Jesús no llego aleluya todo el que esta a tu lado es cuando Dios diga no es cuando tu quieres cuando Jesús llego ya Lázaro estaba muerto cuatro días integrado descompuesto Marta salio a confrontarlo si hubiera venido mi hermano estuviera vivo que muchos peleamos con Dios si hubiera estado aquí estuviera vivo Jesús Jesús le dijo mami tú dices que estás muerto pero yo digo que solamente duerme si porque la matemática de Dios no es la tuya cuando tu gesta Dios suma cuando tú cuando tú dices se acabó Dios dice no ahora es que estoy empezando aleluya sabe lo que le dijo Jesús llévame la tumba majestro tabuico desconforto llévame la tumba que mucha gente Dios tiene que llevar a la tumba llévame a la tumba y cuando llegaron allí Jesús le dio quiten la piedra y llamó al muerto por su nombre la salvo el muerto se levantó le dijo desátero se lo entregó a su familia por eso Jesús le dijo a Malta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios alguien puede llamar a Dios aquí oiga bien lo que estoy hablando aquí lo que estoy hablando el Espíritu Santo necesitas no ver si no crees para entonces ver necesitas esencia necesitas fundamento necesitas certeza necesitas convicción necesitas que es la gloria para entonces ver el milagro mira yo tuve una experiencia terrible con una joven de 17 años cáncer terminada le salieron tumores en un mes por todo el cuerpo nosotros estábamos de viaje fueron doctores pastores estaba desahuciando ella nos llamó negro negro quiero que ores por mi los médicos dijeron que me muero yo le estoy de cruzada en Estados Unidos cuando tu llegas llevo un mes tu sabes lo que me dijo no me va a pasar nada yo voy a esperar sé que si tu me oras Dios Dios me va a sanar la cruzada se extendió te acuerdas y cuando llegamos bajamos del avión directamente al hospital la vimos allí sin pelo con un montón de tumores había muchos pastores todo el mundo engabanado y chaquetado y yo andaba con el chale un mago estaba explotado después de una campaña de casi dos meses y cuando yo la vi así con mi esposo me dijo wow me dijo te estaba esperando una persona muriéndose que parezca que tiene más fuerza que un vivo tiene que tener fe me dijo porque yo sé que Dios me va a sacar oiga esto yo fui con mi esposa y solamente hice esto le puse la mano Dios tú eres el Dios que hace milagro y por tus chagas estás sano gracias Señor todo el mundo esperaba que yo hiciera una oración de una hora que yo gritara y una petición que Dios va a contestar dice Dios deja tu casa en mis manos que yo voy a hablar vamos sáclama anda así te dice papá déjalo a todos que yo voy a hablar sáclama sáclama sacamos recibe fuerza nueva sáclama sáclama guau ilusión linda Dios lo va a hacer el Espíritu Santo lo va a hacer lo que Dios prometió Dios lo hace lo que Dios dijo Dios lo hace Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse espera Dios que Dios lo hace ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿qué pasó? aquí se callaron los pentecostales vamos padre saca mamá pasan abajo llámano eso levanta la mano llámano 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 escucha sol gloria aleluya salto agua catamagua salto ¡Quimá, sotamá, catán, sotumá! ¡Necuarita, sotamá! ¡Tuta, senda! Siento a Dios moviéndose aquí. Siento el Espíritu Santo moviéndose aquí cuando puede a Dios. Siento que el Dios que es el pecadero está aquí. Siento que el Dios que sabe está aquí. Siento que el Dios que es el libertador está aquí. Siento que el Dios que habla está aquí. ¡Haleluia! ¡Oh, ¡Haleluia! ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Haleluia! Ay, Dios mío, yo no soy hermano del Espíritu Santo, está aquí. Ay, Dios mío, yo no soy hermano del Espíritu Santo, está aquí. Ay, Dios mío, yo no soy hermano del Espíritu Santo, está aquí. Ay, Dios mío, yo no soy hermano del Espíritu Santo, está aquí. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? El Dios que sana está aquí, el Dios que liberta está aquí, el Dios que rompe cadena está aquí, el Dios que habla está aquí, el Dios que vergüenza el diablo, se está moviendo. Ay, Dios mío, yo no soy hermano del Espíritu Santo, está aquí. Ay, Dios mío, yo no soy hermano del Espíritu Santo, está aquí. ¡Salama! Pongas sus manos sobre la mía, Dios del poder, Dios grande, Dios bueno. Pongas sus manos sobre la mía, Dios grande, 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 sus rodillas con aceite, ponga los codos de esta mujer, ponga sus manos, ponga su espalda de arriba hasta abajo, haba saná, haba diva, hay dolencias que yo desaparezco, hay malestades que yo desaparezco, yo soy Jehová, el Dios que sana, el Dios que contenta. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Así te ha dicho el mal Señor. Aleluya. 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 que el cáncer, se está moviendo un espíritu de incredulidad y de conformismo dentro de la iglesia, hay gente que el médico le dice, tienes cáncer, hay mujeres que me han dicho a mí, si Dios quiere que yo muera de cáncer, pues es que Dios no quiere que tú mueras de cáncer, porque la Biblia dice que enfermo, tú no puedes alabar a Dios, y la Biblia dice que hay una propensa terrible en la palabra, la Biblia dice que Jesús fue morido por nuestras rebeliones, que el castigo de tropa fue sobre él, y que por sus llagas fuimos curados, esa es la promesa que tú tienes que creer, tenemos gente conformista, te caíste, pues si Dios quiso que me cayera, Dios no quiso que te cayera, te caíste tú, por tibio, por frío, por desobediente, levántate lo que tienes que hacer, separado, pues si Dios quiso que mi casa se cumpliera, no papá, sos antibíblico, Dios no quiso que tu casa se cumpliera, se metió el diablo, ahora te toca a ti pelear por tu casa, porque lo que Dios unió, no ansiablo, que lo separe, ese espíritu de conformismo y de incredulidad, hay que sacarlo para el infierno, tú te tienes que levantar y tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que levantarte y tienes que confiar en Dios, tú tienes que levantarte y tienes que empezar a andar por fe, entonces, como la mujer que debo a mi culto, culto así lleno, nunca se me olvida, más todavía como dos mil y cinco personas, y llega esa mujer, con una actitud, la gente brincando, cogiendo y la venizó, y ella pasó, con una rebeldía, tan sencente, de donde yo estaba, me agarró por el pantalón y me dijo, ¿por qué yo no veo milagros? Yo seguí predicando, ¿por qué yo no he visto a Dios hacer nada? Y yo me volteé y le dije, por culpa tuya, porque si tú no le crees a Dios no vas a ver nada, entonces hay gente adjudicándole a Dios la frialdad, hay gente adjudicándole a Dios el culto apagado, hay gente adjudicándole a Dios el culto sin unción, la culpa no es de Dios, eres el mismo que lo hizo por los siglos, él no se muda, la culpa es tuya que te apagaste, que no vas creando. Mira, el Dios de Abraham de Jacob, el Dios de Elía, el Dios de Negrón, el Dios de antes de hoy, ¿qué cambió? ¿Quién ha cambiado? ¿La iglesia? ¿Quién ha cambiado? ¿Los mensajes? ¿Los hombres de Dios? Hacia más el ojo, siento la presencia de Dios, ¿quién cambió? El pueblo de Dios, Dios está en el mismo lugar ni se muda ni se cambia ni es diferente la iglesia tiene que volverse a Dios por eso la vida dice cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra hallará fe en la tierra por eso Dios dijo en los últimos días cuando Jesús hablaba de los días postreros, estaba hablando de los días donde todas las señales iban a estar cumplidas para su venida Jesús dijo en los últimos días muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus de flor y doctrina de demonios es el tiempo que nos ha tocado vivir un tiempo de divieza de cambios, de apostasía y de frialdad pero para aquel que le crea en Dios nada es imposible ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Santo! llegó el momento de Dios el tiempo va a seguir cambiando ¡Aleluya! la señal más grande de que Cristo viene la gente está que habla desde que motos peste son señales pero la Biblia dice que cuando pasa esto todavía no es el fin ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! pero Jesús habla de una señal que nadie predica y el que tenga miedo compra sus pejos ¡Santo! pastor dice que somos ¿qué somos? inflexible inflexible todo el tiempo eso yo lo cogí para mí o sea que no cambiamos el inflexible es puro pégame que aquí estoy ¡Sacúdeme que aquí estoy! ¡Atáquame que aquí estoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay Dios mío! ¡Yo no sé! ¡Habla de mí! ¡Aquí estoy! ¡Calumbia que aquí estoy! ¡Atáquame que aquí estoy! ¡Inflexible! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Se va! ¡Vive Jehová! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La señal más grande de que Cristo viene es la apostasía Jesús dijo el hombre el hijo del hombre no puede venir a levantar la iglesia si primero no se manifiesta la apostasía los cambios de doctrina de enseñanza es una de las señales más grandes de que se está preparando la mesa en el cielo y de que están agilando las mansiones celestiales porque pronto suena la trompeta ¡Y la iglesia se va! ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! La iglesia de hoy tiene que tener fundamentos yo grito y cojo y brinco ¡Gloria a Dios! pero mi casa no se cae ¡Gloria a Dios! Jesús dijo aquí el compadre el hombre sabio prudente inteligente al que edifica edificar es construir la casa sobre la roca la roca inconmovible es Cristo y Dios cuando venga el golpe del viento y el golpe del agua esa casa no se cae porque tiene fundamentos tiene esencia base pero hoy va a quien comparará el nefio al que edifica la arena y va a sopar el viento y va a golpear las aguas y esa casa que era en Juina escuché bien lo que está hablando Dios aquí la fe ¿qué fue? creer ¿y qué es creer? confianza certeza convicción fundamento esencia el apóstol es Pablo Dios si tú crees en Dios bien hace pero aún los demonios creen y tiemblan ¿por qué tiemblan? porque saben quién es Dios el demoniado galareno tormentó a Galara dormía en un sepulcro desnudo pelu al bus nadie lo amagraba rompía las cadenas los grillos cuando llegó Jesús los demonios que atormentaban el endemoniado los llevaron a la costa y se postraron delante de él mira lo que fue y le dijeron te conocemos sabemos quién eres eres el santo de Dios ha venido a destruirnos conocimiento el principio de la fe que tú todo cabias y es el problema que tenemos hoy que como el evangelio se ha modernizado tanto hermano no se jora como antes no se ayuda como antes no se busca como hasta los dos twitter facebook no me mire atravesado si todo el facebook twitter internet redes sociales hay 20 mil profetas por facebook eso está así te dice Dios que iglesia tienen que pastor los pastorea que fundamento tienen cual es su esencia cual es su base ahora todo el mundo es ministro apóstol profeta 70 mil profetizas hay por ahí pero que profetizan la profecía que no te sujeta la palabra no es de Dios todo está tan moderno y tan cómodo y tan sofisticado que la gente está tan acomodada que ya no le importa creer está cómodo por eso a veces Dios tiene que sacarte de la comodidad y darte contra el piso para que crea que pasó que no hablaban a Dios ahora me contaba me contaba mi tatarabuelo que murió hace unos años que antes el culto empezaba a las 5 de la tarde caminaban 4 horas descalzos y llegaban al culto con la misma ropa de toda la semana un viejito de casi 90 años y me decía José el culto empezaba a las 5 era la 1 de la mañana y estaba Dios moviéndose dejando fuera de demonios sanando enfermos y más la manifestación de Dios poderosa me decía José porque dependía de Dios solamente me decía ese viejito cuando los enfermaban no había parador me decía no había tilenol no había doctor me decía nos íbamos de rodillas ahora tú te enfermas vas así vieja a Walgreens con plantiledor panador o con la flu y después le dice el pastor o la policía entonces de qué fe se está hablando si no hay sustancia de qué fe se está hablando si no hay esencia como un ciego le va a decir a otro ciego mira si está ciego como un cojo le va a decir a otro cojo camina si está cojo volvamos al fundamento y a la esencia a la base gloria a Dios por el pastor santo y por la iglesia como esta que se predica el evangelio sin quitarle y sin añadirle que se guarden los preceptos los estatutos y los mandamientos de Dios como están alabas alguien puede amar a Dios fe es confiar en Dios fe licencia base certeza y convicción eso es fe yo creo que es momento de que tú recreas a Dios lo que Dios promete Dios lo cumple Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para mentirse lo que Dios habló lo va a hacer confía necesito húngame en esta húngame en esta gente húngamelo ellos son de aquí pastor húngamelo húngamelo con aceite yo voy a terminar ya húngalo con aceite un aceite sobre ellos y húngalo soy gracias punto humano de poder mírame bien hay planes de Dios grandes contigo aquí lo que Dios te habló desde el principio es lo que Dios va a hacer no han visto nada para lo que Dios le va a dar no han visto nada para lo que Dios va a poner en sus manos ¿sabes por qué? cuando llegué y me senté allí y te estaba mirando te estaba mirando porque antes de que el pastor hablara contigo y yo estaba mirándote porque el Señor me dijo que te miraran dos veces me dijo míralo míralo ¿sabes lo que me dijo el Señor? tú lo ves hoy tocando mañana será predicador de mi palabra ¡amá! ¡sámalala ya! ¡a dimensión poderosa! que vio te grama sobre este muchacho anda más a más viene presencia de Dios el aceite diablo de grama sobre esta lámpara ¡aleguña! ¡aleguña! ¡un gran catamasa! ¡wow! ¡gracias Señor! ¡ungele la garganta a ella! ¡ungele su garganta! ¡santo Jesús! ¡santo! ¡gloria a rey! ¡aleguña! ¡ungele la garganta! ¡ungele la garganta a ella! ¡wow! ministerio lindo va a levantarse aquí ¡huey! ¡huey! ¡same! ¡same! ¡grama! ¡sacate manzana! ¡grama! ¡soluca! ¡grama! ¡sana! Dios mío yo voy a pastor yo voy a hacer esto con todo su permiso mira Dios te va a subir a los altares a los altares Dios te va a subir a los altares en los altares Dios te va a poner ¡acababa masaje! ¡acababa! ¡huey! 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 para que predique al pueblo se van a levantar ministerios aquí y Dios va a avergonzar al diablo y a nosotros conchiceros que se han encargado cuando pueden a la madre Dios déjalo que se llene de fuego que se llene de fuego ¡sana! ¡sana! viene avivamiento viene avivamiento para este lugar viene avivamiento viene el sacudimiento de Dios viene poder viene presencia ¡Gloria Dios! ¡Malvejo! 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 ¡Gloria, gloria! ¡Wow! Yo no sé, pero siento a Dios. Se siente una opción linda moviéndose aquí. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Justo lo que yo voy a hacer. Todo el que crea que Dios pueda ser lo que usted está esperando lo que haga aquí en el altar. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Y la fe! Es una acción. Por eso dice que la fe sin hombre es muerda. Si usted quiere actuar, actuar. Actuar. Actuar por fe, actuar. Actuar por fe, muévase por fe. ¿Está enfermo? Crea que Dios lo sana. ¿Está caído? Crea que Dios lo levanta. ¿Su matrimonio? Crea que Dios lo arregla. ¿Su familia? Crea que Dios briga con ella. ¡Vente! ¡Vente! Haga que la haga cae de la cama. ¡Vente! Haga que la cama, hueca ta tut to ma,叫 a loja. ¡Vente! ¡Amá! Cuando llegas a tu casa, la vas a unir. Vas a unir a tu familia. Vas a unir el carro a la casa. Para lo tomar. Tu cargues, su culpa. Dice Dios, dale mensaje. Dice el Señor. Satanás ha perdido su cabeza. Dale mensaje, mis siervos. Dile que entre en su recámara secreta. Dile que yo la voy a recompensar en público. Así te dice el Dios que te llamó. Dale mensaje a tu casa. Que el diablo esté enojado. Que viene ataque. Pero que yo los voy a liberar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sama! ¡Aleluya! ¡Yme Jehová! ¡Yu! ¡Uf! Gente que creando Santo Tráeme el bebé acá Espíritu Santo Gracias Cerca Cuida y guarda Tu cubierta y tu protección Reprendo todo espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús Que Nazaretas ha hecho Está hecho ¿Está de aquí? ¿Te voy a la tía o no? No lo voy a ver acá Voy a ver contigo ahora Pon la mano sobre ella Ya va, va, soja Una va, soja Guau, búscate La nación ha levantado como nunca, mira Pero dice el Señor Yo he perdido la bandera La bandera Mira, mira Son muchas de ellas Son hipócritas Piensan que son tus amigas Pero no lo son Mira, mira, mira Te abrazan y te dan Y te tierran el puñal Dice el Señor Pero mira, mira Mira, mira, mira Yo pongo todo encima de la mesa Y yo peleo Mira, pon la mano en su pecho Ponla ahí Sacra, 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 sacra Sacra, sacra, sacra Y yo te graba aceite sobre la lámpara Y yo te graba ansión Y yo te graba poder Viene fuego Sacra, 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 sacra Sacra, sacra, sacra Todo va a estar bien 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 Exacto Mire 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 de aquí ¿Qué clase de ataque? Mírame ¿Qué ataque? ¿Qué ataque? ¿Qué ataque contra los tuyos? ¿Qué ataque contra tu casa? ¿Qué ataque contra la familia? 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 Pero dice papá Yo traigo cobertura y protección Las lágrimas que hoy está desgrabando Yo las enjugo Que traje aquí hoy para darte fuerza ¡Fuerza! Gracias papá Gracias papá Gracias papá Gracias 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 papá ¡Fuerza! ¡Fuerza! Gracias Dios illustration ¡Fuerza! 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 Gracias Amén Amén Aleluh 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 Sigue la unción de papá El toque de Dios El toque de Dios El toque de Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Gracias Papá Gracias 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 señor gracias hoy ¡Oye! ¡Váganme! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! El llamo está bien enojado. ¡Sácaro! ¡De la suerte! ¡Aleluya a Dios! ¡El en agua quieto! ¡Y ojalá! ¡Dícale! ¡Santo! ¡Que bendecimos Jesús! ¡Gloria! ¡Te adoramos! ¡No eres grande y poderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoramos! ¡El en Dios! ¡Dícale! ¡Aleluya a Dios! ¡Levanta la mano y llega a la vida! ¡Dícale! 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 Alábalo, levanta la mano bien arriba Diga conmigo Señor Yo pongo Mi casa, mi matrimonio Mi familia Mi trabajo Pongo todo En tus manos Diga Señor Porque yo te creo Diga Satanás En esta hora Yo tomo la autoridad Que Dios me ha dado Diga firmemente No lo digas No lo digas De que le prendo A la marida Satanás Yo te ordeno Que suelte mi casa Mi familia Mi matrimonio Mira ahora 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 Gracias Señor Gloria a Dios Yo creo que tu obra Actúa y te mueve Yo creo que tu te manifiestas A favor de este pueblo Sal a los enfermos Viviente a los endemoniados Y que fluya la presencia De tu Espíritu Santo De una forma especial Espíritu Santo Flompe cadena Regúrse el diablo Dios mío Toma control de la familia De los matrimonios De las casas Tú eres hijo y ni nadie Como tú Conforme a la fe De este pueblo Tú vas a ser Conforme a la fe De este pueblo Tú vas a ser Conforme a la fe De esta iglesia Tú vas a ser Conforme a la fe De esta gente Tú vas a ser Papá Obla Denle un aplauso Papá Diga conmigo Yo le creo a Dios Acabo de diga Yo le creo a Dios Todo lo que está Por el aire Conforme a tu fe De la fe No dudes Si Dios habla Dios lo hace No temas Si Dios dijo Dios habla Deja tus peticiones ahí Vamos a estar orando Una vida se convirtió Una vida se convierte Por el aire Denle un aplauso Papá Puerto Rico Te amamos Estamos orando por ti Que todo corazón Se me infla el pecho Cuando hablo de mi patria Estamos orando por ti Nos vamos a levantar En el nombre de Jesús Puerto Rico ¿Cuántos aman a Puerto Rico? ¿Cuántos aman a Dios? Llévatelo